Buenas tardes jóvenes de la Escuela Pompilio Ortega. Vamos a practicar nuevamente la conversación para que después podamos realizar lo que es la grabación del video presentándonos a nosotros mismos y a los miembros de nuestra familia nuclear. La conversación va de esta forma. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Katie. Hoy, le digo sobre mi familia. Mi madre es Jillian y mi padre es Vladimiro. Tengo tres hijas y vivo en Lorenzitos, Zonaguera, y mi país es Honduras. Ok, esa es la conversación. Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Katie. Hoy, les hablaré acerca de mi familia. Mi mamá es Jillian y mi papá es Vladimiro. Yo tengo tres hermanos y vivo en Lorenzitos, Zonaguera, y mi país es Honduras. Practicamos nuevamente la conversación. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Katie. Hoy, le digo sobre mi familia. Mi madre es Jillian y mi padre es Vladimiro. Yo tengo tres hermanos y vivo en Lorenzitos, Zonaguera, y mi país es Honduras. Muy bien jóvenes, a practicar nuevamente en casa la conversación sustituyendo con el nombre de sus padres, de su mamá, de su papá y su nombre propio y la cantidad de hermanos que ustedes tienen. Sin cualquier duda, pueden escribirme al chat personal o escribir al chat de la clase. Nos vemos.